hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 344 hoy te vengo a hablar de un tema pues un tanto recurrente un tema que de vez en cuando escucho bueno ya sea en sentido favorable como en sentido desfavorable y es que te vengo a hablar sobre la calidad del software y en particular sobre qué es mejor si el software libre o el software open source o el software privativo o el software que tiene una licencia y no puedes ni siquiera ver cuál es el contenido del software probablemente te estés preguntando bueno y esto a qué viene porque me quieres contar porque me quieres hablar sobre la calidad del software porque me quieres hablar sobre cuál es mejor si uno u otro bueno pues esto es porque hace algunas semanas o hace una semana no recuerdo exactamente cuándo en el grupo de yugi que estuvimos hablando sobre el tema de los podcatches sobre qué aplicación qué herramienta qué software para android bueno básicamente para el móvil era el mejor o el que mejor funcionaba y ahí se desató la polémica sobre pues que dejáramos de utilizar básicamente software libre o software open source o software gratuito para gastarnos los duros y pagar software pues privativo porque se asumía que el software privativo iba a ser mejor lo cierto es que si hay algo que me caracteriza habitualmente es por escuchar podcast actualmente pues escucho entre dos y tres horas incluso cuatro horas de podcast diarios lo cual es bastante evidentemente no lo estoy escuchando a velocidad normal lo estoy escuchando a dos con lo cual realmente lo que estoy escuchando es una hora o hora y media o dos horas de de o sea estoy invirtiendo ese tiempo que al final como te he contado en más de una ocasión es el tiempo que utilizo pues para hacer pues para ir a correr y este tipo de cosas y mientras voy a correr pues escucho claro ahora te habrás dado cuenta si escucho dos horas de podcast escucho a dos por quiere decir que escucho a más velocidad de lo normal con lo cual el podcatcher que estoy utilizando tiene que tener esa característica no solamente estas características quiero decir que yo tengo unas características básicas que necesito de un podcatcher para que funcione algunas son características fundamentales como por ejemplo el que te acabo de decir el tema de la velocidad necesito un podcatcher que pueda ir a una velocidad o aumentar la velocidad de reproducción pero no solamente necesito esto no solamente necesito que reproduzca todos los podcasts a más velocidad también necesito que sea selectivo es decir en función del podcast que esté escuchando pues necesito que vaya a más velocidad o menos como si te explico actualmente estoy escuchando aproximadamente pues un 50 por ciento en español un 50 por ciento en castellano y un 50 por ciento en inglés evidentemente para el podcast que escucho en español pues este lo escucho a dos por sin ningún tipo de problemas lo entiendo perfectamente si es cierto que de vez en cuando pierdo algún tipo de característica o algún algo parte de parte de la información pero para el tema uno de los podcast en inglés no puede ser porque hay muchas veces que me pierdo prácticamente todo necesito escucharlo a uno por y a uno por lo escucho perfectamente entiendo la gran mayoría de lo que se habla si son técnicos prácticamente todo y si no son técnicos que son pues de otra índola de otra categoría pues me cuesta un poco más pero vaya necesito escucharlos a uno por con lo cual hay podcast que como te digo los escucho a más velocidad y otros a menos velocidad esa es otra característica fundamental para mí pero esto son características que le puedo pedir al podcast al podcast quiere decir que son características que son intrínsecas del podcast o yo puedo decidirme por un podcast ser por un reproductor de podcast o por otro en función de esas características quiere decir que si las cumplen me voy a decantar por él y si no las cumple pues simplemente lo dejaré por otro esto evidentemente te puedes hacer una idea que he probado una gran cantidad de podcast de podcast de reproductores de podcast muchos no solamente los he probado gratuitos por supuesto sino que también los he probado de pago y no solamente los he probado de pago quiero decir no he probado solamente la la versión gratuita la versión freemium de un reproductor de podcast sino que he pagado por algunos de ellos no por todos pero sí por aquellos que aparentemente cumplían las condiciones dicho esto que en qué situación me encuentro ahora pues me encuentro prácticamente la misma situación con la que empecé es decir yo empecé con antena pod antena pod en algún momento sí que no ha cumplido todas las características como por ejemplo creo recordar que el tema de la velocidad no siempre la ha cumplido o por lo menos al principio no lo cumplía que tenías que ponerlo para todos pero esto no lo recuerdo con certeza y pero bueno se ha ido modernizando se ha ido adaptando justo a las necesidades que yo tenía o mejor dicho ha ido cumpliendo las características que yo requería con lo cual siempre me he quedado con él pero como al final todos pues en un momento concreto probamos otras aplicaciones a ver si hay alguna que pues se adapte mejor a nuestras necesidades o cumpla mejor sus funciones y no solamente es eso también nos pica la curiosidad por ver qué otras aplicaciones hay si cómo funcionan cómo se organizan cómo categorizan los podcast cómo los organizan o incluso buscando características que actualmente por ejemplo antena pod no tiene a mí me gustaría pues que determinados grupos de podcast o mejor dicho agrupar los podcast en determinados grupos para que en función de los días escucharon unos podcast o escuchar otros podcast o en función de cómo me encuentre o en función del ánimo en fin eso también me gustaría y eso antena por ejemplo ahora mismo no lo tiene pero no es una actividad esencial para mí porque como digo yo los escucho mientras voy corriendo y lo que hago es escuchar uno detrás de otro sin parar lo que sí que me parece un poco inaceptable son los errores quiero decir una cosa es que un determinado podcatcher no no cumplan las características y otra cosa completamente distinta es que un determinado podcatcher pues tenga errores por ejemplo tenga el problema de que un determinado día o varios días sobre todo si es varios días empieza a aparecer los mismos podcast que escuchasteis hace un mes repetidos eso me parece un error de primero de podcatcher eso es inaceptable para mí pero igual que te digo eso te digo otros otros errores te puedo decir errores de una aplicación que estás escuchando y de repente para y se interrumpe con otras aplicaciones o incluso que por determinadas circunstancias se rompe y deja de funcionar eso para mí es inaceptable claro cuenta que yo como te digo utilizo el podcast mientras estoy haciendo deporte pero no me paro a mitad de el ejercicio para cambiar de lo que estoy escuchando simplemente es uno detrás de otro con lo cual antes de salir por lo primero es ordenarme y una vez lo tengo ordenado ya escucho sin parar bueno dicho esto y un poco puesto en antecedentes y para que sepas un poco las circunstancias en las que estamos hablando yo como te digo he probado gran cantidad de podcatcher y algunos pues me han venido bien otros no me han venido bien y al final como te digo siempre he terminado en antena pod porque pues básicamente por lo que te comentaba anteriormente porque se ciñe o cumple escrupulosamente las características que hoy en día le estoy pidiendo de los otros pues tanto los de pago como los de no pago o bien porque no cumplen las características o bien porque tienen errores pues no me terminan de convencer y eso creo que es un condicionante que los tenemos todos quiere decir que tú en un momento determinado puede ser que cumplan tus características o puede ser que no las cumplan o puede ser que por los errores que tiene a ti no te guste y ya está y por ahí creo que todos lo tenemos claro cada uno nos decantamos por unas aplicaciones por unas herramientas por un software porque simplemente vemos que se adapta a nuestras necesidades dicho esto que un software sea privativo o que sea tengo una licencia open source o que tenga una licencia libre no implica no quiere decir para absolutamente nada que sea mejor que otro puedes tener a tres personas recién iba a decir becarios pero no creo que sea la palabra adecuado tres personas que se hayan se acaben de poner a programar por primera vez en su vida y los tengan pagándoles el dinero que sean y implementando la aplicación y qué es lo que puedes esperar ahí pues un grupo con poca experiencia probablemente el software que salga de ahí pues no tenga la calidad que tú esperas y por otro lado puedes tener como por ejemplo en el caso de antena pot que hay hasta 200 contribuidores trabajando y tienes un software que prácticamente que yo recuerde no me he encontrado ningún error ningún bug en el tiempo que lo llevo utilizando y estamos comparando exactamente lo mismo estamos comparando un software en este caso con una licencia privativa bueno el que sea no quiero particularizar para no menospreciar ninguno y un software que es open source con la ventaja que tiene para mí el open source que cualquiera que quiera una determinada característica en esa aplicación pues o bien la solicita y si hay algún desarrollador que quiera o le interese también esa característica la va a desarrollar o incluso la puede desarrollar él y luego hacer un pull request para que forme parte también del software esta es la parte que enriquece realmente todo esto pero no solamente esto en el caso de los podcast era al final pues tienes un amplio abanico de posibilidades y en el caso de que el desarrollador de una determinada aplicación privativa decida dejar de desarrollarla pues siempre te puedes cambiar a otra pero ponte que sea una un software que en un momento determinado tiene un formato concreto por ejemplo un editor de texto con un formato concreto y un formato privativo un formato del que tú no tienes ningún tipo de información qué es lo que pasa si tú tienes ahí guardada toda tu información todos tus documentos los tiene guardados en ese software y en un momento determinado ese desarrollador de software decide abandonar la aplicación todo ese software todos esos documentos que has implementado durante todo el tiempo lo has perdido y no solamente lo has perdido sino que no hay forma de recuperarlo porque no está eso disponible para que tú lo puedas hacer otra cosa muy distinta es que tú tengas la capacidad técnica como para que siendo open source en un momento determinado puedas volver la tortilla atrás quiero decir que puedas a partir del código que hay ahí implementado en github en leekgitlab o en donde sea pues volver a utilizar esa herramienta pero tienes la posibilidad quiere decir que tú puedes seguir manteniéndolo si el desarrollador del software privativo decide de abandonar ahí está ahí se ha acabado eso es un verdadero problema dicho esto en el momento quiero decir que con esto ya tienes una clara ventaja de por qué open source y por qué software privativo pero no solamente tienes estas por supuesto tienes las cuatro libertades del software libre o no tanto del software libre pero también las del open source quiero decir que para mí la ventaja del open source frente al software con licencia privativa está muy clara pero respecto al tema de la calidad en el la discusión esa que mantuvimos en particular se hablaba de pocket cast que en este caso es software privativo y que tienes que pagar por utilizarlo y antena pot en este caso lo comento no porque porque estás sea mucho peor que antena pot o sea mejor o sea distinto sino por la percepción que tenemos cada uno de que es mejor y que es peor en este caso concreto me voy a ceñir única y exclusivamente a las valoraciones que se encuentran o que puedes encontrar tú mismo en google play no voy a decir nada más ni voy a contar si uno tiene errores o no deja de tener errores entonces en este caso compare las valoraciones que hay tanto de pocket cast como de antena pot y lo que me encontré fue que pocket cast tenía unas 70 mil valoraciones en google play mientras que antena tenía unas 35 mil o 40 mil quiere decir que más o menos eran el doble las de pocket cast de valoraciones frente a las antena pot esto en cantidad pero luego me voy a la calidad y en cuanto a calidad lo que me encontré es que la valoración media de pocket cast era de 4 mientras que la de antena pot era de 4 con 8 prácticamente tenía el 5 ojo o sea que tienes que ver que a pesar de ser open source una y el otro software privativo estaba mucho mejor valorado el open source frente al software privativo esto es la valoración que hace la gente quiere decir claro a lo mejor tú podrías pensar es que si hubieran 70 mil bueno es porcentual con lo cual porcentualmente lo tienes muy claro si hubieran 70 mil probablemente los 70 mil si seguiría siendo un 4 con 8 porque con esas cantidades ya es más que suficiente yo es ahí donde me llama mucho la atención claro luego tenemos la perspectiva de cada uno probablemente a lo mejor esta persona o las personas que defendían la otra herramienta o las que defendemos antena por no hemos probado otras cosas en mi caso si yo puedo hablar de lo mío yo puedo decir que yo sí que he probado otras herramientas y para mí esta es la que cumple y cumple por varias cosas por un lado porque para mí no tiene ningún tipo de error no falla nunca a mí ya te digo no tengo ahora mismo no caigo en un momento en el que haya fallado y por otro lado porque vaya todas las características que le pido las tiene esa es la percepción que tengo yo a lo mejor para ti le falta por ejemplo el tema de la sincronización yo la sincronización no la utilizo y entonces para ti esa aplicación es completamente inaceptable bueno pero desde el punto de vista cuantitativo está claro hay más valoraciones de uno que de otro pero desde el punto de vista cualitativo está clarísimo por lo tanto es que decir que una herramienta por ser simplemente software privativo porque hay una empresa detrás pagando a los desarrolladores la aplicación es mejor es un error pero es un error muy claro y ahí tienes un ejemplo muy muy evidente de lo que estamos hablando luego también después de valorar todo esto estuve revisando qué valoraciones tenía este pocket cast en la apple store y lo que me llamó la atención no fue ni la puntuación ni nada por el estilo que creo que tiene una puntuación muy similar a la de google play o peor quiero decir que era 3 con 84 no me hagas caso con esto lo que me llamó la atención es que simplemente tenía mil valoraciones me llamó muchísimo la atención es que claro yo siempre he pensado que en el caso de antena pot perdona en el caso de apple había mucha más como te mucha más implicación de la gente que respecto al caso de google play y bueno pues parece que no también esto es una percepción igual que te digo que hay mucha gente que tiene la percepción de que simplemente por ser software open source o software libre va a ser de peor calidad y ya ves que no ya ves que evidentemente no evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra puedes tener unos desarrolladores fenomenales detrás de un open source y unos desarrolladores más mediocres delante o detrás de un software privativo lo que sí que tengo claro es que actualmente el modelo hacia el que tendemos es hacia el open source eso lo tengo clarísimo y eso lo puedes ver perfectamente en todas las compañías que poco a poco van tendiendo hacia ese modelo de negocio van hacia hacia el open source y van hacia el open source te estarás preguntando pues porque ahí hay mucha gente que puede colaborar por ejemplo una de las características o una de las herramientas que últimamente ha tenido un boom espectacular es visual studio code visual studio code como sabes tiene una parte que es software libre y otra bueno o software semi libre o open source eso seguro y otra parte que no es tan open source hay una parte que es que es de pago o que es privativa más que de pago en este sentido que tengas una aplicación que sea esa parte privativa pues que es pues a lo mejor el tema de la forma de recolectar información en fin lo que sea da lo mismo pero por qué tiene este auge visual studio code pues porque tiene la parte no tanto como la parte open source es lo que llama la gente sino la posibilidad de desarrollar plugins y de que esos plugins actualmente están liberados la mayoría bajo licencia libre o bajo licencia open source y eso es por lo que le da el impulso y fíjate tú como en estas circunstancias todas las empresas poco a poco va entendiendo ese modelo porque es una manera de ampliar el software hacia una especialización por un lado en el sentido de que si yo soy desarrollador y quiero una como te digo una característica especial en el software y tú no me lo vas a dar porque yo soy uno y para mí pero si te ofrezco todo para que tú lo puedas hacer ostras y a lo mejor más gente se aprovecha de eso más gente utiliza eso que yo he hecho para que para su propio uso no sé si me explico en fin que ahí es donde veo yo todas las posibilidades pero por supuesto lo que no tiene perdón es el tema de pensar que una cosa el open source es peor software simplemente por ser open source o que el software privativo es mejor por ser software privativo no tiene nada que ver cualquiera de los dos o puede ser mejor o puede ser peor o en fin o independientemente que ya me estoy liando nada simplemente quería comentarte esto quería darte mi punto de vista y por qué yo siempre estoy detrás del open source y por qué para mí es fundamental que esto sea así espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en y vos o en apple podcast para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él te deja una nota en una un enlace en las notas del podcast para que me ayudes con esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipres punto mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y 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